Mi querido maestro Sergio Juárez, qué buena película, Eugenio. Muy linda película, estoy muy contento. Es una peli diferente a todo lo que he hecho anteriormente. Es de alguna manera mi primer estelar dramático, aunque también tiene algo de humor por ahí, pero yo creo que es la primera vez que hago una película así de fuerte. Muy linda película. Yo ya me adelanté y vi la película, también la sinopsis, pero cuéntale a nuestros televidentes de qué se trata. Pues Radical es la historia de un maestro, es una historia real, está basada en un hecho real, en una historia real, de un maestro que sin tener nada, sin tener ningún recurso en uno de los lugares más complicados en México, logra sacar adelante a sus alumnos y cambiarles la vida al grado de que toda esa clase, bueno, toda esa clase llega a ser la número uno, digamos, a nivel nacional. Y fue incluso motivo de que le sacaron una portada a Paloma, una de las alumnas en Estados Unidos. Le hicieron una portada que decía The Next Steve Jobs. Y salió en todos los noticieros en México. Creo que aquí en Estados Unidos también fue noticia. Y decidimos hacer una película sobre la historia, porque es una historia muy inspiradora y muy interesante, sobre todo. Una historia que hace mucha falta hoy día, ¿no? Y que muestra una situación compleja en gran parte de Latinoamérica, haciendo alusión a la educación. Qué bueno que lo mencionas, porque a pesar de que esto sucedió en México, realmente, es una historia que puede pasar en cualquier parte del mundo. Es una historia de lo que es Latinoamérica, el día de hoy, India. Hay muchísimos lugares en donde la educación necesita cambiar. Se ha educado a los niños de la misma manera por los últimos 100 años. El mundo ha cambiado como nunca antes en los últimos 20 años. Sin embargo, la educación sigue siendo la misma desde hace 100 años. Se les educa a los niños de la misma manera el día de hoy que hace 100 años. Y eso tiene que cambiar. Y de eso habla un poco la película. Háblame de tu encuentro con el personaje de la vida real, el maestro Sergio Juárez. Imagino que indagaste, conversaste con él para que se pareciera lo más posible tu personaje al de la vida real. Totalmente. Mira, cuando uno le toca interpretar a alguien que existió, es difícil. Pero cuando te toca interpretar a alguien que está vivo y además que fue al set, porque estuvo ahí en el set, de repente un día llegan y me dicen, oye, ya llegó Sergio, el maestro. Y le digo, ¿dónde está? Me dice, está en los monitores viéndote. Y yo, ¡ah! Es fuerte, por un lado, porque es un reto actoral tener que interpretar a alguien que está vivo y que además se está viendo, cómo lo interpretas. Pero también, por otro lado, tiene la ventaja de que para hacer el personaje pude platicar con él. Y eso le da mucha veracidad al personaje. Porque yo, todo lo que hago en la película está basado en lo que él me contó. De hecho, el libreto está basado en la experiencia que él tuvo. Está avalado, digamos que por él y por Paloma, de cómo sucedió la historia. Yo le preguntaba, ¿cómo lograste ese cambio en los niños? O sea, ¿cómo lograste acercarte a ellos? ¿Cómo lograste romper esa barrera entre el maestro y el alumno? Y me contó todas las cosas que hacía. Y bueno, ya verán en la película reflejada toda esa metodología y todo lo que hizo. Una manera muy ingeniosa de salir adelante, a pesar de no tener recursos, de no tener nada. Lograr sacar a los niños adelante nada más con ingenio y con humor. Es tu segundo maestro en la pantalla grande. Kodak también fuiste un maestro. En este caso, un maestro de la vida real. Curiosamente, aparte, fue uno detrás del otro. Termino Kodak y empiezo Radical. Entonces, no siempre pasa eso, pero en esta ocasión me tocó hacer dos maestros, uno tras el otro. Eso sí, totalmente diferentes, porque el maestro de música de Kodak era como mucho más... Era ficción, ¿no? Era ficción, por supuesto, pero era prepotente, tenía otra actitud. Y Sergio no, Sergio es un hombre de alguna manera tímido, muy retraído, introvertido, humilde, pero con mucha imaginación, con mucho humor y, sobre todo, con muchas ganas de salir adelante. La película arranca con el pie derecho, en Sundance, se le fue de maravilla, ganó el premio que otorga el público. Así es, en enero estuvimos en el festival de Sundance, que es uno de los festivales más prestigiosos de cine, y ganamos el premio del Favorite Film Festival, que es un premio que abarca todo, abarca el del jurado y el público. O sea, que para mí, se me hace que es el premio más importante. Porque hay películas de festival que de repente la gente dice, está demasiado festivalera, como le llaman, ¿no? Y no, esta película navega perfectamente entre estos dos mundos. Puede ganar un festival, pero también puede ser una película comercial. Y eso es lo bonito de esta historia. Me preguntaba del accidente que tuviste en el hombro, ¿no? Sí. Te sometiste a una cirugía. ¿Esta película se rodó mientras tu recuperación? Que tomó mucho tiempo. No, no, no. Al contrario, sí. Después de mi recuperación, apenas acabo de empezar a trabajar, porque estuve seis meses prácticamente fuera de todo, ¿no? No hice nada más que recuperarme y dedicarme a la terapia física. Y ya estás bien, ¿no? Ya, afortunadamente estoy bien. Pero, Tony, yo juré que iba a perder el brazo. Tuve 17 fracturas. Me dijo el doctor, que fue uno de los doctores con más experiencia en este tipo de fracturas en todo Estados Unidos, pero me dijo, pocas veces me ha tocado ver una lesión así de fuerte y me dice, no sé si vaya a lograr reponer lo que está ahí roto y si no voy a tener que cortar y ponerte un hombro de reemplazo con el peligro de que lo rechace tu cuerpo. Entonces, yo ya me imaginaba los peores escenarios y este, pero no, afortunadamente tuvo la, traigo aquí una cantidad de clavos y de placas que no te puedes imaginar. Bueno, quizás a lo mejor te estás preparando para una versión en cine del hombre nuclear. Steve Austin. Steve Austin, tengo que, mi brazo biónico. Mucha gente se asombra de ver a Eugenio ahora dramático, ¿no? Pero lo que no saben es que tú comenzaste de niño en los años 70 como extra en novelas. Sí. Dramático. Yo quería ser actor, yo toda mi vida quise ser actor dramático porque mi mamá, doña Silvia Derbez, era la reina de las telenovelas, ¿no? Mamá Campanita, María Isabel, Cruz de Amor, en fin, hubo mil novelas de ella y yo quería ser como ella, yo quería ser actor dramático, pero lo intenté durante muchísimos años. Yo creo que empecé a hacer novelas desde, bueno, mi primera novela la hice a los 12 años. Ya tú sabes. ¿Cuál fue el mundo de juguete? Mundo de juguete. Mundo de juguete. Por ahí también anduve metido. Siempre andaba yo queriendo participar en alguna telenovela y nunca pasó nada con mi carrera en telenovelas. Hice muchas telenovelas y nadie se acuerda de mí porque, pues, no pasaba nada en las novelas. Hasta que entro en la comedia es cuando empiezo a despegar y empieza mi carrera a cambiar, pero hice novelas desde los 12 años hasta los 26, más o menos. Y si no se acuerda de ese tapado genio, pregúntele. Pregúnteme, que hombre. Llegas a Hollywood como comediante. ¿Estamos perdiendo el comediante por el actor dramático? ¿Te prefiere más Hollywood como dramático que comediante? Es una gran pregunta, fíjate. Te voy a decir dos cosas. No creo dejar la comedia porque a mí en lo personal me encanta y creo que es mi lugar donde me siento más cómodo y donde creo que la gente me quiere más. Pero me gusta el poder de repente hacer una película diferente, con un toque dramático. Me pasó con Coda, por ejemplo. Con Coda noté que inmediatamente cuando haces drama te invitan a otro tipo de festivales, a otro tipo de eventos. Ganó el Oscar. Difícilmente una comedia, por muy buena que sea la comedia, difícilmente siquiera está nominada a un Oscar, ¿me explicó? ¿Crees que eso debe cambiar? Yo creo que sí. Y me da mucho gusto que ahorita, este año, es la primera vez que los Golden Globes acaban de meter una categoría de stand-up, mejor comediante en stand-up, y creo que es mejor película comercial. Y es que es justo. O sea, creo que también el cine, la comedia o el cine comercial tiene un mérito. Y a veces únicamente se dedican a las películas que tienen arte, pero no a las que tienen comedia o a las que son exitosas en taquilla. Así es que yo creo que por eso comediantes como Tom Hanks, como Jim Carrey, como Robin Williams, en algún momento dejaron la comedia para pasar al drama, porque sientes como comediante que no hay el reconocimiento que se le debe dar a la comedia. En la comedia es mucho más difícil que el drama. Y sin embargo, la ven así como, ah, es una comedia. Y en cambio haces drama y ganas premios y se te abre otro. Lo sentí yo con coda. Y fui a eventos que dije, nunca me habían invitado a este tipo de eventos, porque ahora estoy haciendo una película mucho más dramática. Entonces, sí creo que hay que cambiar eso. ¿Vislumbras nominación al Golden Globe Oscar con esta película? Pues mira, yo no quiero futurear, pero lo que caiga será bienvenido. Pero no quiero salarla ni tener falsas esperanzas. Pero ojalá, ojalá. Creo que tiene muchas posibilidades de ganar premios, porque es una película de verdad muy, muy completa, muy linda. Y sobre todo que trata de un tema que creo que le hace falta al mundo. Es una película que el mundo tiene que ver para empezar a cambiar. Eugenio, te he ido de maravilla. Eres indetenible. ¿Qué piensas tú que diría tu mamá, doña Silvia Derbez, de todo lo que te está pasando? Uy, ¿qué te puedo decir? Mi mamá era mi cómplice, mi maestra, mi fan. También, cada vez que acababa uno de mis programas, me marcaba. Siempre los veía al aire. Era la única que sentaba y los veía al aire y me marcaba acabando el programa. Decía, hijo, me gustó esto, no me gustó lo otro, ya no vuelvas a hacer esto. Esto sí, vuelvelo a hacer. Era mi brazo derecho y mi guía, de alguna manera. Me duele mucho que se haya perdido toda esta etapa de Estados Unidos, que creo que le hubiera dado mucho gusto verme crecer aquí, en otro país, en otro idioma. Pero bueno, sé de alguna manera que me está viendo desde arriba y siempre, siempre, antes de empezar un trabajo, siempre se lo dedico y pienso en ella. Un gusto verte siempre, Eugenio. Igualmente. Radical en cines 3 de noviembre. Eso lo digo yo en voiceover. Estrena el 3 de noviembre en salas de cine. ¡Qué bien! ¡Gracias! Gracias.